Los médicos han dado de alta al Papa. Estas son sus últimas imágenes en el hospital. La tarde antes de marcharse, Francisco visitó a niños del Departamento de Pediatría Oncológica. Este miércoles a las 10 y media de la mañana ha podido marcharse. El Vaticano ha publicado esta foto de la parada que hizo antes de llegar a Casa Santa Marta. Francisco ha ido a Santa María Maggiore para rezar ante la imagen de la patrona de Roma. El portavoz del Vaticano dice que Francisco agradeció el éxito de la operación de intestino y que rezó por los enfermos que ha visto estos días en los que, más que recibir visitas, fue él quien las hizo. Un vídeo en Twitter muestra cómo el coche del Papa se detuvo unos metros antes de entrar en el Vaticano para saludar a los policías. Francisco no tendrá actos oficiales hasta el domingo, cuando se asomará a la ventana de los apartamentos pontificios para rezar el ángelus con los peregrinos que haya en la Plaza de San Pedro. Francisco no tendrá a las 16 horas después de observar a la ventana de la familia. Francisco no tendrá algo de asomalía para inspiras a las 5 horas perso Investigaciones sobre el poder son Pero, ¿de acuerdo, lo glucose y la potestSPTH muy 시en cinturación además las dos